Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Napoleón Gómez Urruti, en uso de la palabra la secretaria de Economía, una vez que ha concluido esta primera ronda de preguntas. Adelante, secretaria. Sí, buenas tardes. Procedo a preguntar, voy a acomodarlas, agrupar las preguntas para tratar de contestar de manera estructurada. Primero, desde la parte más general, es cómo vamos a fortalecer la economía en el futuro desde la Secretaría de Economía, desde el Ejecutivo y promover y estimular la inversión pública y privada. ¿Cuáles son los ejes? Bueno, lo que hemos comentado y además quisiera ahondar es México en este momento es un país con estabilidad política, estabilidad macroeconómica, tenemos una fuerte apreciación de la moneda, estamos teniendo muchos tratados comerciales, hay una política de no incremento de impuestos, todo esto obviamente beneficia para atraer la inversión. Además, tenemos una excelente localización por nuestro tamaño y características, nosotros somos un país con alto potencial de desarrollo en este momento, tenemos materias primas, trabajadores especializados, la actividad que se desarrolla en nuestro país tiene bajos costos comparado con otros países. Entonces, en este momento México es un país muy atractivo para invertir. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde lo interno? Desde lo interno vamos a trabajar de manera muy coordinada, muy coordinada con las otras instancias del gobierno, con el objeto de tener un marco regulatorio más simple, más sencillo, más transparente, que eso permita también agilizar todas las gestiones y todos los trámites de las empresas. Vamos a cerrar sinergias con otras instituciones, llámese el SAT, llámese Secretaría de Relaciones Exteriores, llámese Secretaría de Agricultura, Hacienda, etcétera. Y se está pensando y se ha trabajado de diferentes, ahora sí que de diferentes sillas, la relación con Estados Unidos para establecer algo que se llama corredores de confianza, que es un acuerdo para que ciertos productos y empresas puedan agilizar mucho los trámites y los servicios del comercio exterior. Además, con esta serie de medidas que se pueden simplificar y digitalizar y sistematizar, se puede abatir la informalidad y la competencia desleal. Ya se llevan varios avances, unos ya están hechos desde el SAT, otros desde el SAT trabajando conjuntamente con la Secretaría de Economía. Y de la Secretaría de Economía también, como tenemos ya mayor visibilidad de los trámites en su conjunto, también ya iniciamos también la revisión para toda esta simplificación de trámites. Y todo esto favorece, primero, hacer atractivo a México como una primera opción de inversión. Estos ejes de inversión, ¿hacia dónde vamos a ir?, ¿hacia dónde vamos a impulsar? Pues son, digamos que son tres grandes ejes. Uno es fortalecer la soberanía energética. En esto también entra, se incluye la parte de la transición energética, que por ahí lo comentaron, que es tener muy claros cuáles son nuestros objetivos en materia de energías renovables. En materia de energías renovables, lo que México está haciendo es usar más los paneles solares, también se está invirtiendo, la CFE está invirtiendo en hidroeléctricas para darle mayor servicio. Tenemos también las nuevas inversiones para integrar la cadena de litio, sobre todo para llevarla a la parte de electromovilidad. Se está pensando que la electromovilidad darle de alguna manera prioridad primero al transporte público y también que esta electromovilidad suceda con una transición tecnológica dentro de las plantas automotrices ya existentes, es decir, ya aprovechar que ya hay infraestructura, que ya están ahí los terrenos, que ya hay mucha gente especializada y que en estos mismos lugares se haga la transición tecnológica y se capacite al personal para no perder empleos, al contrario, ganarlos e ir poco a poco migrando en una transición energética hacia las energías renovables. En la parte también, otro gran eje del energético y obviamente el energético es fundamental porque toda la instalación de las nuevas empresas en México requieren de energía. En la parte alimentaria también estamos revisando todo el marco regulatorio, estamos facilitando todas las cuestiones que tengan que ver y que estén relacionadas con economía. Por ejemplo, ya lo mencionaron aquí, hubo unos decretos también para eliminar aranceles y hacer llegar oferta de alimentos cada vez más barata. También se suspendió el cobro de cuotas compensatorias para fertilizantes, se hicieron modificaciones también enormes para bajar el cálculo de las tarifas ferroviarias. Se está trabajando y se están identificando todos aquellos costos no arancelarios o trámites y gestiones que impliquen un costo de logística o un mayor costo en los insumos para abatir en el corto plazo los costos y tener mayor control de la inflación en la canasta básica. Pero además en el largo plazo se están revisando las cadenas de valor de todos estos productos y se está trabajando con los diferentes sectores, tanto sector social como sector privado, para analizar cómo serían las nuevas inversiones y conociendo las características, el ecosistema de cada estado, de cada región, ver cuáles son el tipo de negocios que puede ser más viable dependiendo del ambiente y del lugar y de la vocación para empezar a desarrollar cuestiones a mediano plazo con inversión tanto privada como pública. En el tema y el último eje son facilidades comerciales y estímulos fiscales para proyectos estratégicos. Ese es el tercer eje que tiene que ver precisamente con todas estas empresas norteamericanas que quieren relocalizarse y que ven a México como el principal país atractivo. mencionaba que hay aproximadamente una primera lista de más de 400 empresas que quieren venir a México, entre ellas, por ejemplo, hay mucho del sector electrónico y electromecánico y son con las primeras que se está dialogando y que se está platicando para ver dónde son las mejores opciones. Esto va muy de la mano con el desarrollo y el proyecto de la ruta del corredor interoceánico que comunica los dos, el Golfo y el Pacífico, que da mucha agilidad al comercio exterior y que además pueden ser empleos que tienen muchos, por así, muchos trabajadores. Luego tenemos inversiones muy grandes, por ejemplo, no sé, una planta de cogeneración puede costar mil 500 millones de dólares, pero para mover la planta se necesitan 25 personas en tres turnos, entonces eso no genera muchos empleos. También estamos buscando un equilibrio entre que el monto de las inversiones también sea proporcional al número de empleados requeridos, que sea personal especializado y que además todos los insumos se encuentren en la región, también para aprovechar las características de la región. Ese es el tercer eje. Entonces, en ese sentido estamos teniendo las pláticas tanto con el sector social, el sector privado y también con nuestros socios comerciales para desarrollar este tipo de oportunidades de negocio. En cuanto a cómo van los avances con el T-MEC, pues miren, como ustedes saben, el problema de… no es un problema. Las consultas del T-MEC iniciaron el 20 de julio. El 20 de julio fue cuando Estados Unidos hace por primera vez una solicitud para hacer alguna consulta sobre materia energética. El procedimiento es, primero se hace una solicitud, dice, oye, yo tengo algunas dudas, quiero hacer unas consultas. El otro país dice, sí, vienen las consultas, entrega una lista de preguntas. En este caso, Estados Unidos y Canadá presentan listas de preguntas. México atiende, responde esas preguntas. La contraparte analiza las respuestas, ve si son satisfactorias o no, hizo una segunda ronda de preguntas, le vuelven a dar respuestas y con esas segundas respuestas Estados Unidos y Canadá decidieron que no era satisfactorio en ese momento y no dieron por concluida la primera interlocución. Y esto terminó el 3 de octubre, cuatro días antes que yo tomara cargo. O sea, cuatro días antes se había vencido el plazo para atender las consultas. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Pues afortunadamente ahí como hubo los cambios, hubo mucha sensibilidad de nuestra parte, ya lo decíamos hace un momento. No sólo Estados Unidos es un socio importante para nosotros y prioritario, también nosotros lo somos para Estados Unidos. Ni a ellos ni a nosotros les interesa tener ningún tipo de confrontación. Y menos en estos momentos donde estamos teniendo crisis globales y donde es tan importante la relocalización y están tan interesados en la relocalización de las 400 empresas. Y menos en materia energética, porque la materia energética es fundamental para que se instale una nueva empresa. ¿De qué va a vivir una empresa o cómo se va a instalar en un país si no le garantizamos su energía? Llámese gas, llámese energía eléctrica, llámese dice, lo que sea que tenga que utilizar para funcionar tiene que estar garantizado. Entonces, por eso es tan relevante en este momento este tema y por eso no nos podemos ir a una confrontación, no es interés de ninguna de las partes. Estados Unidos y Canadá, siendo sensibles de los recientes cambios, nos platicamos, les decimos, oye, sabemos que el día 3 de octubre, estamos conscientes que el día 3 de octubre concluyeron la lista de las consultas. Sin embargo, por la trascendencia y la importancia del tema, queremos seguir platicando. Ya esto se había tratado a más alto nivel también por el ejecutivo, por el titular del ejecutivo y habían ellos dicho o comentado que estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto no le interesa a nadie llevarlo a una confrontación, simplemente se necesita claridad para poder tener nuevos negocios y para ver con qué reglas van a venir a jugar las nuevas empresas. Entonces, hasta con los cambios pedimos que nos dieran oportunidad de dos semanas para revisar el estatus en el que nos encontraban y tuvimos ya las reuniones tanto con la contraparte de Estados Unidos, con la embajadora Tai y también tuvimos la comunicación con Canadá. ¿Qué sucedió ahí? El primer comentario y la primera preocupación que manifestó la embajadora Tai es que las dos listas de preguntas que se le habían entregado a México antes del 3 de octubre no habían sido entregadas completamente, que había habido una entrega parcial de la información. Esa era la preocupación. Estando ahí, pues lo que nosotros observamos es que de alguna manera lo que teníamos que resolver de manera imperiosa era la coordinación al interior del ejecutivo, porque resultaba que Economía no citaba o no le pedía toda la información al sector energético. Entonces, ahí lo que… ¿por qué? Porque a veces se quieren dar respuestas estrictamente de carácter jurídico y esto no es un tema jurídico, finalmente son acuerdos comerciales donde tenemos que llegar a buen puerto. Entonces, dicho esto, también se retomó toda la coordinación al interior del ejecutivo con todas las áreas del sector energético y se acordó tener que revisar nuevamente, que ellos nos hicieran llegar nuevamente todas esas listas de preguntas que ya habían hecho y que a su parecer habían sido resueltas de manera incompleta o no atendidas para volverlas a incorporar y asimismo nos entregaron una tercera lista de preguntas. Y además, como hay voluntad de todas las partes de llegar a buen acuerdo, además de las consultas se establecieron varios grupos de trabajo por los temas que fueran, que los que hubiera duda. La consulta sale o deriva o se origina por una duda que hay en la aplicación de la ley. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser claros es explicar la ley y cómo la van a ocupar. Entonces, mientras más claros seamos, más rápido liberamos las preguntas. Entonces, en ese sentido se armaron grupos de trabajo para darles seguimiento a varias cosas. El acuerdo tan importante que es el de Estados Unidos tiene cuatro bloques, de esos cuatro bloques sólo uno tiene que ver con la ley. Los otros tres bloques son bloques más como de dudas y que podemos llegar, a mi parecer, pero tenemos que hacérselo, comunicarlo correctamente, muy fácil a un entendimiento y a una comprensión. ¿Por qué? Porque nada más tiene que ver en cómo primero, por ejemplo, hay un bloque que tiene que ver más bien con el tipo de trámites y gestiones. Tienen dudas y quieren transparencia y quieren que todos los trámites que hacen en las diferentes instituciones gubernamentales para permisos y autorizaciones, pues tenerlos así como todos juntos para tener claridad y que sea muy transparente qué es lo que tiene que hacer una empresa cuando quiere tener un permiso de almacenamiento, un permiso de lo que sea. Entonces, eso nada más es explicar bien cómo son los trámites. Hay otro tema que tiene que ver con lo que ellos argumentan del diésel y del diésel de ultra bajo azufre. Esa parte la tenemos que explicar técnicamente con ellos para llegar a un entendimiento que también creemos que tampoco va a haber mayor tema. El tema supuestamente o aparentemente más delicado es el problema de la ley de energía, pero pues esa tampoco es incompatible ahorita con los tratados internacionales. Y eso atiendo a otra pregunta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se hicieron modificaciones a la ley energética en 2021, como nosotros sabemos, eso está ahorita en este momento en la Suprema Corte. Y en la Suprema Corte de entrada declaró o otorgó una suspensión a ciertos artículos que son los que ellos están comentando. Esa suspensión que otorgó la Corte a los artículos que están preguntando nuestros socios comerciales, pues lo que hace es que esos artículos ahorita no se aplican, sino que se aplica la ley del 2014 para esos puntos en específico. Entonces, en este momento, como se está aplicando la ley del 2014, digamos que cuando a ellos les quede claro, se puede decir que no hay tema de discusión, porque dirían los abogados, no hay litis, no hay nada que discutir, porque no hay ley de 2021, sino hay ley de 2014. Y para eso lo único que ellos quieren es transparencia, porque saben y comprenden que primero norma a cualquier estado, a cualquier país, la Constitución. Entonces, lo que dicen ellos, nosotros, como cualquier acuerdo comercial, lo que nosotros tenemos que ver es que las modificaciones que haga el país que ya firmó un tratado comercial, las nuevas modificaciones no contravengan los tratados internacionales ya suscritos o ya las obligaciones que hayan sido adquiridos previamente. Eso no está sucediendo al momento del día de hoy, hasta el día de hoy eso no ha sucedido, sólo se le tiene que explicar y parte de los acuerdos es tener un grupo de seguimiento a cómo se están dando estos amparos. Entonces, nosotros creemos que vamos bien. Hay un interés muy claro, tanto de Estados Unidos como de Canadá, de llegar a una resolución pronta, porque la medida que haya entendimiento de cómo funciona y aplica la ley, que eso es la duda, digamos, no es tan en contra de la ley, sino de cómo se aplica la ley, en ese momento que haya mucho entendimiento y que llevemos a un acuerdo o que haya una comprensión, en ese momento también va a ser importante porque se destrabarán muchas decisiones para venir aquí la inversión a México, que es algo que les apura a ellos y nos apura a nosotros. Entonces, en ese sentido nosotros creemos que vamos bien y en la medida que vayamos desahogando los puntos en los grupos de trabajo y que se vayan atendiendo las inquietudes, pues será muy productivo e iremos avanzando. ¿Cuál es el estatus ahorita que tenemos con el T-MEC que se firmó en 2020? Para continuar con el tema. Bueno, desde que se firmó el T-MEC en el 20, sólo hemos tenido 10 ocasiones controversias. De esas 10, una han sido como reclamante sobre la interpretación y aplicación de las reglas de origen del sector automotriz, ese ya concluyó toda la etapa, sí nos fuimos a panel y ya sólo estamos esperando como a finales de diciembre o durante diciembre recibir la respuesta final de este de reglas. Aquí México es el reclamante. Hay siete como demandada, de esas siete como demandada uno es caso ambiental, que tiene que ver con el tema de la pesca de la totuaba y que pone en peligro de extinción a la vaquita marina, ese está en consulta, tampoco se ha establecido panel y se está trabajando. Se fueron cinco casos laborales, que esos todos se resolvieron en consulta sin llegar a paneles y este tema que es en materia energética. Hay dos casos adicionales, hay dos, perdón, como tercero, que no, ni México no es ni demandante ni demandado ni reclamante, sino es de Estados Unidos contra Canadá por el tema de cupos lácteos y hay otro de Canadá contra Estados Unidos por paneles solares. En ambos casos los dos temas ya fueron resueltos a favor de los reclamantes. En resumen, con participación directa de México, que son seis, siete, siete, de siete casos en los que México participa directamente, los cinco casos laborales, los cinco, todos se resolvieron en tema de consulta. Cabe mencionar que estos asuntos los llevó el actual subsecretario de Comercio Exterior desde la contraparte del trabajo. Entonces, los únicos casos que se han resuelto en consulta fueron los de materia laboral y además se resolvieron dos notificaciones en el marco del mecanismo laboral de respuesta rápida, o sea, siete en total, digamos que fueron resueltos amistosamente. ¿Qué conflictos podría haber entre Estados Unidos y Canadá en caso de que no nos resolvamos? Pues hasta la fecha en este momento nosotros no vemos ninguno, porque vemos completa disposición de ambos países para atender este tema. ¿Cuáles son las medidas que estamos tomando para la inflación y para contrarrestar la canasta básica? Ya habíamos dicho, son estos dos acuerdos, decretos que firmó el presidente, donde, si bien es cierto, muchas de las fracciones arancelarias ya tenían arancel cero, no eran todas y había otras que tenían cuotas compensatorias que también se eliminaron. También comentábamos que se eliminó también las tarifas de los costos de logística para el transporte ferroviario. Y adicionalmente, desde que estamos aquí en Economía, prácticamente tres veces a la semana nos reunimos con gente del sector social y privado que tienen que ver con alguno de estos 24 productos de la canasta básica para dar un seguimiento, porque estamos dando seguimiento puntual, sino diario, sí semanal, de cómo se van comportando los precios para ver cuáles son las medidas, cómo están funcionando y qué otras cosas se pueden ir haciendo en el camino. Entonces, estamos trabajando paralelamente en darle seguimiento con sector social y sector privado. Espero que con esto haya contestado y haya agotado las preguntas. Muchas gracias.